En mi mente estás como una adicción Que se vuelve dulce, tierna y natural Pasas el umbral de mi intimidad Te vas hasta el fondo de cada rincón Me tienes aquí como quieres tú Vienes y desplazas a mi soledad Me vas atrapando En mi mente estás palpitando a mil Y verte a mi lado es mi necesidad Ve al dejarte ir o decir adiós Es morir en vida, es negarme a mí Que mi libertad se termine en ti Y sentirte cerca de nuevo Es saber que te estoy amando Tú, y de nuevo tú Dejas que naufrague justamente en ti Tú, mi locura tú Me atrasa tu cuerpo, no me dejes ir Tú, has herido aquí Entre cada tumor Entre cada célula Vives tú Todo lo tienes tú Que vienes y pasas como un huracán Tú, total y pleno tú Te solto mis fuerzas y mi talismán Tú, silente y sutil Entre cada átomo Entre cada célula Vives tú Vas creciendo en mí Es inevitable Caigo en tu mirada Soy tan vulnerable Desprendes la luz De cada palabra Suelto mi espada Tras cada batalla Descubrí el amor Al llegar a ti Y caigo de nuevo Con esta conclusión Que te estoy amando Tú, y de nuevo tú Dejas que naufrague justamente en ti Tú, mi locura tú Me atrasa tu cuerpo No me dejes ir Tú, has herido aquí Entre cada tumor Entre cada célula Vives tú Todo lo tienes tú Que vienes y pasas como un huracán Tú, total y pleno tú Te solto mis fuerzas y mi talismán Tú, silente y sutil Entre cada átomo Entre cada célula Y es que has hecho de ti Lo que tú quieras Lo que sientes Lo que has deseado A tu sexo A tus ganas A tu entorno A tus afectos Lo que has moldeado Y en todo vives tú Tú, tú, mi locura tú Tú, mi locura tú Me atrasa tu cuerpo No me dejes ir Tú, 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 tú te has herido aquí Cada célula vives tú.